Escarabajo de las flores africano. El nombre científico, Pachnoda marginata. Lo que veis en las imágenes es la larva del escarabajo. Es de cuerpo blando, tiene la cabeza dura y unas potentes mandíbulas para poder roer la madera. Vive enterrada bajo la tierra. La que le añade un poco de sorrín para que quede la tierra más blanda, más suelta. También tenga para comer. También le añado hojas secas. Y finalmente madera muerta, madera que esté en descomposición. Aquí podemos ver bien sus poderosas mandíbulas. Y una vez traejas en el suelo, no tarda nada en ocultarse debajo del substrato. Las larvas de Pachnoda marginata son llamadas dolas. Son muy ricas en grasas y se utilizan como alimento para recuperación de animales enfermos. La podemos ver comer enterrada bajo el substrato, ya que el terrario es de plástico transparente. Larvas pueden llegar a crecer hasta 4 centímetros de largo. La temperatura tiene que estar entre 20 a 28 grados. Una humedad de un 60%. Consigo humedeciendo la tierra con un pulverizador. Y ya empiezan a estar bien gordas. No tardarán nada en hacer el capullo. Para poder hacer dentro su metamorfosis. Y aquí tenemos el primer capullo. Le falta muy poquito para cerrarlo del todo. Está todo hecho de piedras y tierra. Y la otra larva ha aprovechado a la esquina del terrario para hacer su capullo. De este modo podremos ver su evolución. Y ahora sí, este está terminado del todo. Y unos días más tarde, se abre el primer capullo. Y aquí lo tenemos ya en estado adulto. Tiene alas, pero solo las utiliza para darse la vuelta si se cae el revés. Al igual que cuando eran larva, el escarabajo en sentirse en peligro se esconde rápidamente bajo el substrato. Y por fin, ya tenemos adultos los dos escarabajos de las flores africanos. Para saber si son macho o hembras, hay que mirar la parte ventral del abdomen. Esta es una hembra porque tiene el abdomen liso. Y este es un macho porque tiene una ranura en la parte ventral del abdomen. Los escarabajos adultos, a diferencia de las larvas, comen de todo. Yo los alimento con todo tipo de frutas. Pero también pueden comer polen, néctar, corteza y madera muerta. Les encanta tomar el sol. Es por esta razón que en inglés son llamados sun beetles, escarabajo del sol. Los escarabajos adultos viven una media de seis meses. Si se reproducen y ponen huevos, el desarrollo del huevo tarda de tres a cinco meses, dependiendo de la temperatura. Cuanto más calor, se desarrollan antes. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!